Camino de Tierra, de Nilda Beatriz Sena, cantan Leandro Galarza y Sandro Paloma. El agua avanza del riachuelo, tu imagen reflejó cuando solitarios caminos te vieron. Camino de Tierra, Verde y Cielo, se quedó nunca la historia cuando tu voz se perdió. Chama, mesa, poca y partido de fútbol, caballo y corral, escuela de campo, infancia de monte, sonrisas y fuegos. Tiempo de amistad, cuantos recuerdos se vio inmortal, camino de Tierra, grito de monte, me quiere volver. Nuestra bandera, flameando en el cielo, con un guiño de amor a tu bendito recuerdo. El camino de Tierra, ya se cubrió, pero siempre guarda la luz de aquellos tiempos. Chama, mesa, poca y partido de fútbol, caballo y corral, escuela de campo, infancia de monte, sonrisas y fuegos. Tiempo de amistad, cuantos recuerdos se vio inmortal, camino de Tierra, grito de monte, me quiere volver.